¡Suscríbete! Exactamente, ayer estaba platicando con David López, que lo conoces, el jefe técnico de ahí, del área de Compudipo, te estaba platicando y le digo, oye, ¿por qué esta aplicación funciona mejor en iPhone y en Android? ¿Y por qué estás esto y por qué lo otro? Bueno, entonces, platicando con él, llegamos a la conclusión de que Apple tiene un sistema cerrado, es decir, si alguien hace una aplicación para iPhone, la hace en base específica al hardware, es decir, al procesador y a todo lo que tiene, es específica para este equipo. Y en Android es un poquito más complicado porque alguien hace una aplicación y está hecha nada más para el sistema operativo, no para el procesador, no para la memoria RAM y no para el hardware específico del teléfono, puesto que Android lo puedes encontrar en Samsung, en Xiaomi, en Motorola, en lo que quieras. Entonces, no, o sea, hay muchos equipos Android con distintas especificaciones técnicas y las especificaciones de Apple básicamente son siempre las mismas. ¿Y por eso es lo que procesa más rápido? Procesa más rápido, es más eficiente, entonces eso pues se traduce en un poquito de mayor rapidez, eso es lo que hace realmente que sea más rápido un iPhone que un Android, a pesar de que los Android, bueno, pues tienen casi ya la capacidad de una computadora, o sea, 4 o 6 GB de RAM, 8 GB de RAM y en el caso ahora del Note, del S10, perdón, ya traen hasta 1 TB de disco duro. Eso lo hace muy rápido. Sí, mi compu tiene 480 GB. Fíjate, lo hace muy, le hace un dispositivo con una gran capacidad de almacenamiento. Sí, entonces, eso es por eso que no son tan eficientes los celulares Android. Los Apple, exactamente, por eso son tan eficientes. Bueno, pero los otros, digamos, las aplicaciones tienen que funcionar con el mismo sistema operativo y para todos los diferentes modelos, pues vamos. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué puedes hacer para que un teléfono celular, yo sé que ya nos has comentado aquí cómo hacer más rápido una computadora que no la cambies y vale la pena que la puedas reforzar, pero ¿y en los celulares? En los teléfonos es un poquito más complicado porque no le puedes cambiar, vamos a decir, el disco duro. Bueno, en los Android le puedes poner tarjetitas de memoria para que tenga un poquito más de capacidad de almacenamiento, pero el sistema operativo no corre en esa tarjeta de memoria. Entonces, lo más recomendable es, pues, no instalarle cosas que no necesitas, tener lo básico, lo mínimo, indispensable, porque principalmente los teléfonos de las señoras que tienen niños chiquitos, pues tienen como 750 juegos instalados porque los necesitan, porque si no, pues el niño se pone medio... Pero además de los juegos, luego tienes otras cosas y el teléfono ya no se da basto, ¿no? En el caso específico del WhatsApp, por ejemplo, pues recibes muchísimas imágenes y todo eso en algún momento puede mermar el desempeño del teléfono porque tienes conversaciones de hace dos años con imágenes de hace dos años. Por ejemplo, Manuela Cévez, su iPad lo tiene lleno de juegos. Ah, bueno. Pero es que tiene una niña. Exactamente, es indispensable. ¿De qué? De tres años, imagínate, ¿no? Entonces, pero son unos juegos educativos, Manuel, es muy cuidadoso en eso, ojalá que tus papás fueran también. Lo que debe pensar Manuel es entonces ya comprarse un iPad para él porque ese, por lo visto, ya es de la niña. Ese es de la niña, exclusivamente de la niña, ¿no? Ahora, en el caso de, ¿cuáles son las aplicaciones que te hacen más lento tu teléfono celular o tu dispositivo? Hay unas que son básicas, más que hacerlo lento, que son casi, casi, este, lo arruinan, básicamente. Y son estas típicas aplicaciones que te dicen, tu celular tiene 8500 problemas, pícale aquí y el super optimizador de batería con memoria plus lo va a dejar como nuevo. Esas, siempre están corriendo en segundo plano, entonces, drenan la batería, drenan el procesador, se comen toda la energía del teléfono. Y no te resuelven el problema. Y no te resuelven nada, exactamente. Te ponen toda la publicidad del mundo. ¿Dónde las encuentras o te llegan o qué? Ese es el otro pequeño problema del sistema operativo Android. En el Play Store hay muchas aplicaciones que son disque gratis, o si son gratis, pero vienen con muchísima publicidad. Entonces, nos llegan muchos casos y me mandan muchos mensajes a WhatsApp diciendo, oye Juan, estoy queriendo contestar un mensaje y me sale publicidad de, comen fulano al lado, vea fulano al lado, vea esto. O baja esta aplicación. Baja esta aplicación. Y se convierte el teléfono, pues lo dejan inútil, básicamente. Porque pues está el anuncio, el comercial, el comercial, el comercial. Apple también tiene algunas aplicaciones que de pronto te están mandando anuncios. Pero no a ese grado. Bueno, yo no he visto. No a ese grado. Entonces, ¿qué hacer con esa publicidad? ¿Cómo la puedes bloquear? Si tú tienes una aplicación que necesitas realmente, pero te está mandando anuncio cada rato para que contrates un plan de pago, en fin. Entonces, casi todas las aplicaciones que tienen publicidad tienen su versión de paga y esa ya no trae publicidad, pero te va a costar la aplicación. Pero muchas veces vale la pena. Si la necesitas. Si la necesitas. Si te ha dado un servicio, pues puedes pagar, ¿no? Sí, por ejemplo, yo uso una que se llama IP Scanner, que conectas tu celular al internet o al Wi-Fi de una oficina, por ejemplo, y escaneas la red. Te dice todos los dispositivos que están conectados. En la versión gratuita, solamente te da los primeros 10 dispositivos y tiene un anuncio. Y en la versión de paga, que además cuesta creo que 80 o 100 pesos, ya no te da la publicidad y te dice, pues hasta ahorita yo he escaneado lugares con hasta 200 dispositivos y los detecta todos. ¿Y esa aplicación para qué te sirve? Luego de que detectas los dispositivos que están conectados a tu servidor. Sí, a tu módem. Al módem, sí. Por ejemplo, llegas a una casa y te dicen, oye, fíjate que el internet de mi casa está muy lento y tiene 5 computadoras y 2 teles. Y conectados tienen 9 dispositivos. Entonces, pues ahí hay 2 que... Quiero decir que algunos consiguieron la clave. El vecino por lo regular. Tus hijos le dieron la clave al vecino y el vecino al otro. Y ya te convertiste en el... Sobre todo el fin de semana que todo el mundo está viendo Netflix ahí con la clave de un solo usuario. Te convertiste en el proveedor de servicios de entretenimiento de tu colonia. Y no sabes. Ah, y no lo sabes. Claro, para eso es esa aplicación. Para eso es esa aplicación. Muy bien. Preguntan, me dice, por favor que no se vaya sin dejarnos el WhatsApp. Y la otra vez me quedaron de dármelo. Híjole, ese fui yo. Ah, pues aquí está. Ese fui yo. Se me olvidó. O fue Manuel. O Jessy. ¿Quién sabe? Pero ahí les va. Es el 6677967719. Quiero llevarte un celular. Dice, me dijeron que estaba desahuciado. Ah, pues. Lo terminaste de desahuciar o no arreglar. Exactamente. Sí. Y además la revisión no tiene ningún coste. No tiene. Ya saben ustedes que miércoles son miércoles de tecnología. Miércoles amarillos. No nos cobran asesoría. ¿Cuándo había? Ah, si requieren reparación o otra cosa. Ahí les sale algún descuento. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Te estoy embarcando aquí. No, no. Siempre. Ah, perfecto. Bien, dice que estas aplicaciones de buscar gasolineras, ¿no te quitan mucha pila? Bueno, solamente que cuando no la estés necesitando hay que cerrarla por completo la aplicación. Porque si la dejas corriendo el segundo plano, siempre va a estar utilizando el GPS del equipo para saber dónde estás y poder localizar la gasolinera más cercana. O sea, si la dejas abierta, si la dejas abierta, si te consume batería y datos. El GPS. Batería y plan de datos. Eso es. Bueno, pues saludos, Juan. ¿Dónde andabas? Andaba en... Estaba en Estados Unidos, pero ya voy a estar aquí por lo menos unos 20 días. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor, el público que nos hace el amable favor de escucharnos. Hasta el próximo miércoles, Juan de Avila.